Sube cualgacela Pues estos son los cañones de Góngora O sea, increíble Por aquí, esos hierros Yo no los había visto Pero no todavía queda Un par de cachillo ¿Qué se hace, se baja o qué se hace? Con lo que quieras Rafting, puenting ¿Sabes qué me ha atargado por el fútbol? Sí, tirarte por acá Igual es por aquí, por la derecha Igual la cuerda naranja es por así Claro, esto lo han arreglado Esto lo han arreglado todo Antes esto hierro no estaba Y após... ¿Qué se puse de la gana? Sí ¿Qué se puse de la gana?